Los invitamos al primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos. Contaremos con la presencia de países como Estados Unidos, España, Costa Rica y por supuesto México. Dentro del Congreso hablaremos temáticas tan importantes como el derecho y la donación de cuerpos, desde la filosofía hasta la tecnología en la donación, entre muchos otros. Dentro del marco del Congreso celebraremos el segundo aniversario del Programa de Donación de Cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM, dándole un reconocimiento a los donantes. Te esperamos.